Maradona Maradona sos un pib especial tan especial muy especial no sé por qué te fuiste tan pronto una parte de mí se fue con vos dijiste nos vemos en Napoli y al final lo fue así no sé por qué te fuiste tan pronto una parte de mí se fue con vos dijiste nos vemos en Napoli y al final lo fue así si pudiéramos volver el tiempo en un partido en Villa Fiorito para verte de nuevo haciendo un gol pero no sé por qué ha llegado tu tiempo y ahora sabemos que has prohibido olvidar Maradona Maradona te fuiste tan lejos Maradona te fuiste de acá tus pases tus fintas y goles Maradona sos un pib especial muy especial tan especial tan especial tan especial si pudiéramos volver el tiempo en un partido en Villa Fiorito y ahora sabemos que es prohibido olvidar no sé por qué te fuiste tan pronto una parte de mí se fue con vos dijiste nos vemos en Napoli y al final lo fue así no sé por qué te fuiste tan pronto una parte de mí se fue con vos dijiste nos vemos en Napoli y al final lo fue así Dieguito el pibe de oro el diez pelusa barrilete cósmico Maradó 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 Maradó